Señor presidente, ¿tiene la Junta de Castilla y León, y usted en especial, previsto trasladar al Gobierno de España alguna iniciativa para que de una vez por todas se presenten, se debatan y se aprueben los presupuestos generales del Estado? Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias, presidenta. Como usted conoce perfectamente, señor Fuentes, yo también, personalmente, en varias ocasiones y en distintas de ellas, con presencia del propio presidente del Gobierno, he exigido, he reclamado, he recordado la necesidad que todos tenemos, y también esta comunidad autónoma, de contar con unos presupuestos generales del Estado para el año 2018. Hoy aprovecho su pregunta para reiterarlo en sede parlamentaria y, por supuesto, para ponerme a disposición de su señoría si tiene alguna iniciativa que podamos trasladar juntos a Madrid. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Fuentes Rodríguez. Muchas gracias, señora presidenta. Señor presidente, bueno, pues yo creo que en esto es lo que coincidimos usted y yo, en la necesidad de que España necesita unos presupuestos y una urgente. Y no solo porque son buenos para las comunidades autónomas, sino sobre todo porque son buenos y muy necesarios para todos los ciudadanos. Lo que no creo, señor presidente, es que cuál de los dos sea la posición más coherente o más creíble. Y digo yo más creíble porque mientras mi partido, Ciudadanos, ya se sentó en su momento a negociar esos presupuestos con el suyo, con el Partido Popular, en el Congreso de los Diputados llegó ya a un preacuerdo con unas medidas sociales, económicas y de inversión por valor de más de 8.000 millones de euros. El suyo, mientras tanto, el Partido Popular y su gobierno, el del señor Rajoy, no han sido todavía capaces de presentar ese proyecto de presupuestos, ese borrador, para su tramitación. Algo que, como todos ustedes saben, les obliga a la ley. La diferencia entre mi partido y el suyo, señor Herrera, es que unos, mi partido, Ciudadanos, hemos renegociado un acuerdo que baja impuestos a todos la clase media y trabajadora en España y, por tanto, también a toda la clase media y trabajadora, sí, a toda la clase media y trabajadora de Castilla y León, que otorga una semana más de permiso de paternidad a todos los españoles y, por tanto, también a todos los castellanos y leoneses que quieran ser padres, que termina con la justicia salarial de quienes nos protegen, a todos y cada uno de los ciudadanos, también incluidos los castellanos y leoneses, y que ayuda a todas las familias, también, a las castellanos y leonesas con hijos de 0 a 3 años. Y, por otro lado, ustedes, su partido, señor Herrera, que lo único que han hecho han sido agravar las diferencias primando a los nacionalistas vascos con ese cuponazo que, acto seguido, ellos han hecho una bajada del impuesto a sociedades de forma absolutamente desleal y desentendiéndose, después de eso, del presupuesto que tenían pactado con ustedes. Y ustedes han puesto, además, en jaque con ese cuponazo los servicios públicos aquí en Castilla y León. Lo que yo le reclamo a usted, al señor Herrera, no que sea gestos como ese gesto que hizo usted antes de la entrevista que tuvo con el señor Montoro. Lo que yo hoy le pido es que se involucre realmente para que los presupuestos generales del Estado garanticen medidas que incidan directamente en la vida de todos los castellanos y leoneses. Porque fue usted mismo, si lo recuerda, quien supeditó al marco presupuestario nacional la subida de sueldo de los funcionarios en Castilla y León pactada con nosotros. Porque fue usted quien limitó la potencialidad de las ayudas que Ciudadanos arrancó a su partido para los autónomos a la limitación presupuestaria que tenía que traer Montoro. Porque Castilla y León sigue sufriendo ese drama de la despoblación, entre otras causas, por la sangría de la natalidad que sufrimos. Y es en estos presupuestos en los que Ciudadanos ha conseguido medidas de conciliación familiar como los cheques para las escuelas infantiles o incrementar esa semana más de permiso de paternidad. Y qué le voy a decir de cuántos castellanos y leoneses milioristas están esperando a que su partido, el Partido Popular, sea capaz de aprobar esos presupuestos para que se ponga en marcha de una vez la bajada de impuestos de Ciudadanos que planteó Ciudadanos y que le permita directamente, por ejemplo, no pagar IRPF. O de los parados de larga duración de Castilla y León que están esperando a ese cheque de formación para salir de esa desesperada situación en la que tiene. O de los miles de policías y guardias civiles de Castilla y León que estos días llenan las calles de nuestras ciudades pidiendo algo tan justo como que por un mismo trabajo tengan un mismo salario. Lo que le pido, señor Herrera, es que sea usted un instrumento más a favor de la tramitación y aprobación de los presupuestos generales del Estado desde su responsabilidad como presidente de la Junta de Castilla y León porque hay miles de castellanos y leoneses esperando a beneficiarse de todas esas medidas. Mire, señor Herrera, que el inmovilismo de Rajoy, que el chantaje de los nacionalistas vascos a los que ustedes se han premiado, que la pelea entre Zoido y Montoro para no darle a nuestros policías y guardias civiles lo que es de justicia o que sus imputados por corrupción política en el Senado no impidan a cientos de miles de castellanos y leoneses aprovechar las mejoras que para sus vidas se incluyen ya en ese preacuerdo que Ciudadanos había firmado hace ya mucho tiempo con su partido. Muchas gracias. Gracias por un turno de dúplica, el presidente de la Junta de Castilla. Muchas gracias, presidenta. Pero vamos a ver, señor Fuentes, si usted en su pregunta marca perfectamente los… usted como es afición a los toros sabe los tres tiempos del torio clásico. Parar, mandar y mandar. Parar, frenar y mandar. Bueno, templar y mandar. En el caso del debate presupuestario también tiene tres pasos, también hay tres tiempos y son, usted los marca adecuadamente, presentar el presupuesto, debatir el presupuesto y aprobar el presupuesto. Yo le acepto pulpo como animal de compañía. Depende del Partido Popular en el Gobierno, sobre unas bases, se supone que razonablemente ciertas, el presentar el proyecto de presupuestos en el Congreso de los Diputados, de la misma manera que aquí lo hizo la Junta de Castilla y León. Espléndido. No será por mi insistencia, pero parece que ya el propio presidente Rajoy ha anticipado que lo quiere hacer como consecuencia de la aprobación de los mismos en el Consejo de Ministros del próximo día 23 de marzo. Vamos a ver si es verdad. Evidentemente, la presentación conllevará al debate, pero que usted me endose a mí la aprobación. Mire, eso yo creo que es y forma parte más de la responsabilidad del señor Rivera que del señor Herrera. Los dos acaban en era, pero la mula no lleva el trigo a cualquiera de las heras. Entonces, usted me plantea una iniciativa. Yo se la ofrezco. Mire, cuando finalice este turno de preguntas, los dos salimos, redactamos una carta para el señor Rivera y le explicamos lo importante que es para Castilla y León que una vez que estén presentados los presupuestos generales del Estado y se estén debatiendo, él los apruebe. Y no ponga condiciones torticeras ni condiciones engañosas. De la misma manera que usted no puso aquí condiciones torticeras ni engañosas. Usted aquí planteó una serie de iniciativas que nos permitieron mejorar en aspectos cualificados como el plano fiscal o como materia de innovación o como la agricultura y la ganadería. Eso es lo que hay que hacer, pero no otros planteamientos con los que el señor Rivera, que es un buen torero, pero es un perfilero, es decir, es un torero que no tendría éxito en las plazas. Estoy absolutamente convencido. No puede. Usted se imagina que aquí, hace unos meses, nos hubiera planteado como condición para darle el visto bueno al presupuesto de la comunidad algo que va en su proyecto político, algo que tendrán que explicar, como es la supresión de las diputaciones. Tuvo el buen juicio, ya que no tiene el buen juicio de tener ese proyecto, tuvo el buen juicio, por lo menos, de no plantearlo como una condición. Por lo tanto, mire, una iniciativa. Sí, firmamos usted y yo una carta ahora mismo al señor Rivera y le explicamos lo importante que es para una comunidad como esta, para todos los castellanos y leoneses, para los empleados públicos, para las inversiones, para el propio presupuesto de la comunidad, el que se deje de perfileros y que apoye los presupuestos general del Estado. Muchas gracias.